¿De qué parte de qué ciudad de Texas nos hablas Israel? Greybind ¿De dónde? Greybind ¿Y dónde es eso de Greybind? Cerca de Dallas, entre Dallas y Fort Worth ¿Y te gusta ir a Dallas o no? Pues ya fui, ya vine Oye, pues un saludo a la gente ahí en Texas Que por cierto, saludos a la gente ahí en San Antonio A través de Radio Fórmula Network ¿Qué onda? Platíqueme Israel, ¿a quién le hablamos? Mira, lo que pasa es que tenía una broma de mi hermana, ¿verdad? Que descubrimos que salió Tortilla Y de hecho ella es casada, ella es casada y tiene dos bebés Ok Pero ahora mi esposa se dio cuenta que anda con una mujer ¿Pero eso es verdad o es la broma? No, no, eso es verdad, eso es verdad O sea, tienes Tienes una hermana que de repente Tienes una hermana que de repente después de tener una familia Y tener dos hijos y todo Se dio cuenta que sus preferencias sexuales son Por... ¿En serio? Ajá Wow, bueno, ¿y luego? Entonces, lo que pasa es que ahorita estuve mensajeando Y llegó su... Ahora sí que su novia A la casa Entonces ya no podemos hacerla, ¿verdad? Porque está ahí con mi esposa De hecho viven ahí juntas Mi esposa Y mi hermana Pero... Viven juntas Oye, espérate No, no manches ¿Cómo que viven juntas tu hermana y tu esposa? Tu hermana te va a bajar a tu vieja ¡Buey! Tienes al enemigo en casa No manches No, no hay que curarnos de espantos No, Israel Israel, no hagas eso No hagas cosas buenas que parecen malas Entonces Entonces vas a cambiar la broma Así es Si es posible, ¿verdad? Claro, ¿a quién? Tengo una... A mi esposa igual Pero... Hay una señora que vivía aquí Aquí con... Donde yo estoy en Dala Y hasta en México, ¿verdad? Esa señora me ha hablado por teléfono Que le presté dinero Y mi esposa A mi esposa no le cae Porque dice que es muy... Muy loquilla, ¿verdad? No, no le cae muy bien Entonces yo a mi esposa Le estuve mandando mensajes ahorita Y le dije No, pues si me habla la señora Le voy a decir que se hable a ti Que se arregle contigo Y me dijo ella No, pues si ella me habla Yo le voy a decir Que se vaya a chingar a su madre Y... Y cosas así, ¿verdad? Entonces no sé si es posible que... Que... Entonces ella me dijo Que la señora esta no le cae Y de hecho si no le cae para nada, ¿verdad? Entonces quiero ver si es posible Que le pueda hablar, no sé Violeta o... Me quiero otra persona Y decirle Que ella tiene una estética Y decirle Oye, me dijo Israel Que... Que se hablara para... Que nos arregláramos de lo del dinero Me dijo que tú me lo ibas a prestar Y ella se va a enojar Me dijo... Y de cuánto... Y de cuánto dinero se supone Que este... Que... Que se está hablando Mira, ella quiere 30 mil pesos Y me deja empeñada una camión Esta va Ok, ¿cómo se llama la señora Que vive acá en México? Se llama... Sofía Sofía Muy bien Tu esposa Se llama Diana 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 A ver, dame el teléfono de tu esposa ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el área? Ese... Es el teléfono celular de México Es... Cero cuarenta y cuatro cincuenta y cinco A ver, espérame Entonces ya me confundí Entonces tu esposa vive acá en México Sí Cuarenta y cuatro treinta y cinco A ver, espérame Ya nos hicimos bolas Porque me habló de la esposa de la hermana Y que él vivía allá Entonces creo que entendí mal Porque entonces la hermana y la esposa Viven acá En México Y él vive en los Estados Unidos Entonces la mujer que Pide dinero presado También está de este lado Entonces yo no sé Y cómo usted le enjuague Ok, entonces tú vives solito Y tú ya no vives con tu esposa No, no, no Mi esposa está en México De hecho ellas son vecinas Ellas son vecinas Ellas son vecinas Ahora, pero ¿Por qué Sofía Te pide el dinero presado a ti? Lo que pasa es que ellos me ayudaron a mí A venir para acá a Estados Unidos A la familia de ellos Hace muchos años Hace como cinco años Y realmente pues tal vez piensa que le voy a Yo el favor se los pagué, ¿verdad? Pero piensa que Que le voy a prestar este dinero Tal vez por el favor que ellos me hicieron Ok, entonces Sofía es de familia de polleros No, no, no Ellos estaban aquí cuando yo me vine de México Para acá Ah, ellos te echaron el paro Ok Vámonos Violetita Vamos a marcarle entonces a Diana Este es un grupo para Super Violetita Este, pandita Diga, diga Violetita Que se ponga bien perra, bien perra Oye, no, oye Te está diciendo perra Violetita No manches No te dejes No te dejes Mira Este, ella tiene una estética Que le diga que es una peluquera Que... Piojosa Ok, a ver Más o menos Sofía ¿Qué edad tienes? Una señora de qué edad Como de cuarenta y algo Cuarenta y dos Cuarenta y tres Ok Y es media A ver Media Como media ¿De qué código postal es, pues? ¿Perdón? ¿De qué código postal es? No, pues es media bandilla Media 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 Añerita Vamos a decirle así Ok Bueno, entonces a ver Tú te vas a llamar Sofía Ya hablaste con Israel Y Israel te pidió que hablar con él Entonces no le vas a decir Me puede prestar Ya hablé con Israel Me pidió que hablar con usted Este, ¿cuándo me va a dar los treinta mil? Mañana los necesito para mañana No, que cómo no Se te va a poner al tiro Sí, que le diga Que le diga Pandita, que le diga Porque supuestamente Ella nos va a empeñar El camioneta Y que le diga Y me cuidas bien esa camioneta Porque eres una india Que no sabe cuidar Ni un carro Siempre ando en camión Así, así, cosas Así, ¿me entiendes? Ok Muy bien Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Síguenos dando datos Síguenos dando datos Eh, pues yo creo que es Peluquera Con eso Peluquera India Ajá Las chuecas Todo esto Claro que ¿Qué? ¿Cómo es físicamente? Ella es Chaparrita Güeriza Pues el prototipo Chaparra Lo joda Prieta Ajá Podón No, no, no Tiene Tiene muy buena Como todas las equipes ¿Qué diferencia hay? Hazle cuenta Hazle cuenta Tu mamá Pandita Por eso Pues como todas ¿Cuál es la diferencia? Describe a mi jefa Violetit Y ya con eso está Señores, marcamos Desde el Panda Cool Center Las bromas Están en tu show Hola, yo soy Hanna Yo soy Ash Y somos Ash Y están escuchando El Panda Show Ya está, se me quedó Lo baboso de hoy Las bromas En el Panda Show Échale ¿Cómo te llamas? Yo soy ¿Cómo? ¿Cómo? Sofía 30 mil pesos ¿Por quién vas a pedir? Un llama Mensaje de voz en texto Ay, no puede ser Me lleva el tren ¿Ya estará dormido Israel Tu señora? Es muy temprano Es muy temprano Pandita Yo creo que Ha de estar este Con Sancho A ver si Contesta Buena Sí, doña Diana Buenas ¿Habla la mujer de Israel? Uy, uy, uy Qué carácter Yo creo que ya Sí están jitones Esa no era tu esposa ¿Verdad Israel? ¿Mandé? No era tu esposa La que contestó Sí Sí, es ella Es ella Tiene veinticinco Y seis años ¿Tiene veinticinco años? Sí Ok Ok Entonces no es doña Diana Doña Diana Más tutera De tú Me lleva No contesta ¿Buena? Sí, Diana Sí, Diana ¿Quién me habla? Ah, hola Buenas Soy Sofía Este, ese ratito Estuve hablando con Isra Y este, pues me dijo Que me comunicara contigo Para ver qué onda Con el dinero Este, mañana ¿Qué hora paso? Con los treinta Que me va a prestar Me dijo que Que te llamara Pues a qué hora paso Por él ¿Él te confirmó El préstamo? Sí Sí, claro Pues mira La verdad Se me hace muy extraño Porque si él te hubiera confirmado El préstamo Sí Pues a mí Él me lo hubiera hecho Esta vez Pues bueno No sé si te haga extraño ¿No? Pero pues te estoy hablando Porque él me dijo Que te marcara Para ponerme de acuerdo Carapazo No sé qué tiene de extraño Digo Oye, discúlpame Este, pero el tema En el que me estás hablando No, no me parece Ah, no Yo te estoy hablando normal Digo, él me dio tu número Y me dijo que me pusiera de acuerdo Digo, si quieres Ahorita te canto Con mariachi O no sé Como quieras Para que te guste Pero Pues yo te estoy diciendo Lo que me dijo Isra Quiero saber si es personal esto O qué onda ¿Cómo personal? A ver Pues sí A ver, burguesita Bájale dos rayitas A ver, burguesita Bájale dos rayitas ¿Sí? No, burguesita Tu pinche madre Ay, sí, hombre A mí No me ofendas Y lo que te estoy diciendo No, no, no Lo que quieras Yo te estoy diciendo Las cosas bien Pero tú te pones así Como que pues Yo no sé Lo que quieras venir a decirme Ven y dímelo en mi jeta Si muchos pinches huevos tienes Ven y dímelo en mi jeta Pues yo Pues sí Te puedo decir Lo que dicen en la colonia Que eres una zorra Chaparra Peluquera de quinta ¿Qué más quieres? No me digas Que tú eres una santa No me digas Que tú eres una santa Ya te van a canonizar Porque tú Mira, yo no tengo nada Que hablar contigo Qué pena por Israel Él trabajando Y tú de zorra Chingas a tu madre, perra Tú dos veces Así que dime Cuando paso Esto sí se puso Pero de azul Oye Israel Israel Esto sí ya se puso cañón Pero bien cañón Oye Ahora tienes que hablarle tú Tienes que hablarle tú Porque obviamente Tienes que darle la razón Un poquito a Ey, ey Ese ruido Qué tranza Ay Israel Israel Bájale a tu radio Por favor Allí en Texas Bájale a tu radio Nos vas a dejar Nos vas a dejar Cerdos Hijo de que alemán Qué le hiciste a la radio Ya, perdón 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 Hiciste que me quedara pegado Animal Oye 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 Ve preparando Porque ahorita Vas a entrar tú Supuestamente Te habló Te habló esta Sofía Pues para quejarte Y tú le tienes que decir Efectivamente que sí A ver Vamos a marcarle otra vez Vas este Sofía Vas Ok Antes de marcarle vamos a echar otra llamadita Ok Ya te la agarraste Ya la tienes Eres de peluquera Este Rabalera Ya la tienes Ya la tienes Espérate Espérate Está regresando la llamada A ver A ver O no No era Pensé que estaba regresando la llamada Ok Vamos a volver a marcar Va Quesadillera Este Peluquera Ok Describe la mamá de David Cariño Bueno A ver Apestosa Peluquera ¿Por qué me cuelgas? A ver 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 Que le tienes que estar pidiendo dinero a mi esposo Hija de tu perra madre Ay hermana Pues le pido porque quiero Y cuál es tu problema Esto no se va a quedar así Y luego ¿Tú eres como que quieres ir a tomar un café para pedirte el dinero o qué? Bueno ¿Qué chingados quieres? Pues el dinero A ver A ver A ver A ver A ver Contigo Y si muchos Muchos pinches huevos Ven a mi casa Y dime lo que traes conmigo Hija de tu perra madre No traigo nada No traigo nada La imbécil Yo no traigo nada Pues entonces ¿por qué me está chingando? Si te dijo él que te va a prestar el dinero pues háblale a él Y le voy a decirme que su naca, gata, peluquera no me lo quiere dar y pues arréglate tú con él Sí, como naca, peluquera ¿Y tú qué eres? Y vas a ver ¿Cómo es verdad que él sí me lo crees? Eres una perra de primera Ajá ¿Y tú crees que por tu pinche bonita cara? ¿Bonita cara? ¿Y? Por favor Por lo menos no ando en camiones como tú Ni siquiera eres una jodonga, marrana, cochina, zorra Bueno Ay, por Dios Me da risa Me da risa de verdad En serio Qué lástima por ir Tú andas acosándote con el de la tienda Con el de la recaudería Bueno, no hombre Te dicen La nalga pronta Ay, ¿cómo crees? Sí, fíjate No, ya sabía Fíjate también Ya sabía lo que decían A mí nada más dime ¿Cuándo paso por el dinero y punto? A mí, mira, son tus nalgas Se la va yo Señores, después del corte comercial Vendré en real a decirle a su esposa Oye, ya me habló Silvia Pues sale los 30 mil bolas Y le va a decir Oye, aparte con quién anda Sé que ya me llegó el chisme 27 después de la hora 33 minutos después de la hora Buenas noches Escuchas el Panda Show Interracional Y bueno, regresamos En este miércoles 23 de octubre Y bueno, por regreso hasta Texas A ver, vamos a hacer el planteamiento Bien de la respuesta De la brota Bandita, bandita Ya van como tres veces que me marca No manches Sí, está cabrana Si no le hablamos rápido Se va a ir a hacer un desmadre Oye, pero, 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 pero A ver, pero, a ver ¿Qué te ha dicho? No, no, me marcó Pero no le he contestado O sea, ¿te llamó ella? Sí, ella me ha marcado Ya van tres veces que me marca Ok, bueno Entonces, a ver Dime una cosa Ella se escucha dominante ¿Ok? Ajá Ella se escucha bastante dominante ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? ¿O cómo es la relación Entre ustedes dos? ¿Quién manda en la relación? Pues yo creo que Tomamos decisiones De común acuerdo No, no, no Hay un así Un cabrón que mande O Bueno No, no, realmente no Ok, yo propongo lo siguiente No sé si usted es de acuerdo Al momento que ella diga Bueno Pues, a ver, a ver, a ver Mi amor, o Diana, o chiquita ¿Cómo le dice, cariño? ¿Cómo te refieres a ella? De hecho Güera Oye, güera Oye, güera A ver, a ver Este, tengo que decirte una cosa Me habló ahorita Doña Sofía La señora Sofía O Sofía O como te refieras a Sofía Me habló Yo le di la instrucción Que te hablara A ti por teléfono Para que le diga A los 30 mil Ella te habló En buenos términos Según me dice Y después la empezaste a insultar ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Tú la vas a empezar A cuestionar ¿Ok? Porque obviamente La ofendida es ella Al momento que te responda Te responde Oye, aparte también me dijo ¿Sí? Que andas de coqueta Con el de la tienda Y con el de la recaudería A ver, ¿qué pasó? Ahora le va Y empiezas a cuestionarla Aquí depende mucho Tu chamba Para poder reventar bien la broma ¿Eh? Ya va Listo, señores Marcamos Las bromas en el Panda Show Internacional Un saludo muy fuerte Para el Panda Show De su brother Eric Ruiz Las bromas en el Panda Show Excelente Echale, compadre Echale Ya la tenemos Echale Echale ¿Quieres poner todo en su lugar? Y si no le contestaste ¿Por qué estamos hablando con Con Sí Con Sofía Mensaje de voz en texto Oh Dios No contesta No contesta Mensaje de voz en texto ¿Sabes qué piensa? Yo creo que piensa ¿Tienes alguna forma de ¿Me estás marcando? Pero ¿Tenemos otro? Sí, sí Déjame Le mando un mensaje Permíteme Mándale un mensaje Dile Te estoy marcando Contéstame Permíteme ¿Le estamos marcando Por línea privada? Porque hace rato Le marcamos Por línea local Hijo, esto se va a poner bueno Correo electrónico Para bromas Quiero una broma Arroba yahoo.com Nombre, teléfono Me redacta su broma Y listo Ya le mando Ya se lo mandé Pandita ¿Ya? Ok ¿Qué le pusiste? Contesta Nada más le puse Ok Perfecto Estoy marcando Va Contesta Que conteste Que conteste Pensaje de voz En texto Ay, Dios No contesta A ver Confírmeme Hace rato Que le marcamos Y le marcamos Por línea local ¿Verdad? Ahí está ¿A Diana? No sé Por qué no contesta Ahorita No tengo idea Ya se ha de estar Agarrando El chingadazo No Oye Por cierto Y si bajó Con la Vecina Está Está a una cuadra De ahí Panda Está en cortito Ahí Bueno Y ahorita Le dijo Que no estaba En su casa Y es que No quiero marcarle En línea local Porque por ahí Nos puede agarrar Panda Márcale Márcale A mi casa A ver Usamos el teléfono De la casa A ver Déjamelo saco De volada Espérame A ver Espérate Pues yo también Y jugamos Espadazos Va Vamos a jugar A ver Ahí te va Viene Dame el teléfono ¿Cuál es? Ahí te va Es Es 47 54 47 54 Ok Háblale al celular No Noemí Al celular No porque no Contesta ya Al celular Háblale al celular Que no Que al celular No A su casa Ok Acuérdate Luego luego No le des oportunidad Oye ¿Qué pasó Con ti? ¿Por qué no me contesta? Chintrolo Es en el 5 antes ¿Verdad? Nada más así Directo 47 O le ponemos 5 Pues que Es teléfono de México De allá del Distrito Federal Es de los de No porque está mal Está mal Está mal A ver Repítemelo A ver Ahí te va Este Yo lo marco 011 52 50 A ver Déjame escuchar Pues para saber Donde está el error Güey Uy Me mueven las líneas Así como Chal Me lleva el tren Viernes de clásica Entre y bote Me gusta Tu mamá Punto com Ok Voy a volver a marcar Israel Órale Porque algo Subo mal Ahí está Ahí está Oh Dios Qué nervios Buenas Qué pasó Chupón Me habló esta señora Que se acaban de aventar Un raro Ay Israel Vete a la chica Que te pasas de listo Eh Espérate No me puedes Tranquila Vamos a hablar No me dijiste Toda la tarde Que te la mandara ¿Por qué el comentario De te pasas de listo Falta que nos haya pasado O nos esté pasando Lo de otras ocasiones Que ya le marcaron Le dijeron que es una broma No Por qué No 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 le han marcado Me dijo que me pasaba de listo Porque yo una tarde Le hablé Y le dije Yo le voy a dar Tu número de teléfono Para ver si tú eres Tú te arreglas con ella A ver si muy chingona Le dije Y me dijo Sí dámelo yo Yo soy Juan Camanei Y ella a mí me la pela Y la tenga Ah ok Bueno entonces ¿Por qué te colgo? Ok Vamos otra vez Diluí ¿Por qué me cuelgas? Oh Dios Contesta Diana Diana Contesta Diana Buena Fuera No me cuelgues Espérate Vamos a hablar bien Yo te dije Yo nada más te voy a decir una Escúchame No, 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 no A mí no me vas a decir nada Yo nada más te voy a decir nada No, cállate tú la boca Y escúchame tú a mí Tranquilízate ¿Por qué me callas? Espérame Espérame, déjame te explico una cosa Y ahorita me callo Y dejo que tú hables Permíteme un segundo ¿Qué me vas a explicar? ¿Con qué pinche derecho habla y me insulta? ¿Qué le pasa a la hija de su puta madre? ¿Eh? ¿Qué te dijo? Dime, ¿qué te dijo? No te hagas pendejo Si bien que sabes Vete la chingada a Israel Tranquilízate Tranquilízate ¿Qué? Tranquilízate Oye Escúchame Mira, si muchas pinches ganas tienes de prestarles dinero Préstaselo A mí no me importa Israel Pero a mí que me deje de estar chingando ¿Sí? Pero simplemente dime una cosa a mí Dime una cosa Yo te dije en la tarde Te hablé contigo y te dije en la tarde Le voy a dar el número para que tú te arregles Y ya le pongas un alto definitivo a esto ¿Sí o no? ¿No pudiste ponerle el alto definitivo? No, no Que tú me dijiste que tú ibas a decir Y que tú la chingada ¿Dónde está lo que me dijiste? Pues yo le iba a decir ¿Pero por qué me empieza a hablar muy? Porque no, no, no ¿Qué la defiendes o qué? No, no, no La estoy defendiendo Yo por eso te estoy diciendo a ti Tú le vas a poner un alto Te dije así Tú en la tarde me dijiste No, yo soy muy chingona Yo le parto a la madre Y la chingada Entonces Yo por eso le di el número Para que tú le pusieras un alto Yo estoy hasta la madre Que me estén fastidiando Pues ahorita voy a ir No se lo pude decir por teléfono No se lo pude decir por teléfono No se lo pude decir por teléfono Pero ahorita Ahorita verás Fuera A ver, espérate Espérate Va Violetita, Violetita Violetita, vas tú Vas tú, vas tú Vas tú, vas tú Le vas a hablar Y le vas a decir que ya hablaste con Israel Y que dijo que iba a hablar con ella Y supongo que ya habló contigo O algo Así que voy Dile que no estás en tu casa Ok Que no estás Porque acuérdate que voy a estar a la vuelta Pues mañana tengo que ir Porque no estoy en la colonia Mañana voy ¿A qué hora señoras? ¿Vale? Ojalá Marcamos 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 Va, 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 va Hablale al celular Buenas No contesta Oh Dios Es el celular, ¿verdad? Mensaje de voz en texto ¿Quién ya no contesta? No contesta tu vieja, hombre Israel Ya no contesta Ya no contesta Vámonos otra vez, otra vez, otra vez Si no vas a tener que entrarle tú Marcamos al celular Las bromas están en el panda show Yo pensé que se te iba a poner más heavy, ¿eh? Pero no Ve marcando la casa Ve marcando la casa Bueno ¿Sí? A ver mi reina Mañana qué hora pasa Deja de estar maquillando a la madre Hija de tu puta madre ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? A ver, dime Deja de estar chingando Porque ahorita no ando en la colonia Entonces mañana para Regresar para allá Y pasar temprano Dime qué hora Ya Deja de estarme chingando a la madre Ya, ándale Si no se te va a prestar el dinero Deja de estar chingando ¿Por qué no Israel? Ya me dijo Yo ya hablé con Israel Me dijo que sí ¡Aaah! Bueno, cambiamos 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 Entra el marido Entra el marido Entra el marido Marcamos por la otra línea Entra el marido Y bien pendiente Porque la jornada se va a switch Y cuando estoy hablando con el marido Va a entrar obviamente La supuesta Silvia Estamos volviéndola locas Deja de estar Vas Israel Dile, oye No me cuelgues el teléfono Te estoy hablando desde los Estados Unidos No, esa era la casa Era línea privada por la casa Eso me contestó, ¿no? Bueno, sí ¿A dónde le contestó el marido ese rato? En la casa, ¿no? A la casa, a la casa, ¿pando? ¿Pensaje de güey? Sé lo que le digo a usted, güey Pero pues marcó el celular Está bien, güey Ay, Dios Piénsale, pelos Está bien que no tener pelo no te ayuda mucho, pero Por lógica Marido, casa Silvia, celular No contesta Ya se puso sus moños la esposa, ¿eh? No, ya valió madre No manches No manches Vamos marcando Déjale, mando Le mando su mensaje Mándale un mensaje Dile, contéstame, contéstame, contéstame Voy Pendiente, Violetita Pendiente Vamos al celular contigo Ok Sí Y sabes que Acá la casa al mismo tiempo Y de dónde contestes A ver, güera, güera Nalgas de te y bolera ¿Por qué me cuelgas? Mira Mío Hija de tu puta madre ¿Qué es lo que quieres? Pues del dinero A ver Ahorita ¿Cómo te le explico? De verdad Y me vale madre Hasta las consecuencias Me vale madre Y ya ahorita Vas a ver ahorita ¿Quieres desmadre? Ahorita no ando ahí Mi reina Ahorita Ahorita verás Hija de tu perra madre Ahorita me vas a comer Yo sí tengo huevos Para irte a reventar Tu puta madre Y ahorita me vas a comer Ay, fíjate Ya, a mí también Línera A mí no me importa Si tienes o no tienes Esta es la casa Ya no te lo contesto No te rías No te rías Concéntrate Concéntrate Trabajando y haciendo bromas Perfecto Y nosotros Marcando los dos manos Estamos volviendo loca No contesta No contesta Vámonos El celular Bien calientito Chin Ya corté El otro teléfono Baboso Marca el enfado Buena, buena En el sentitivo En el sentitivo Está buena Está buena Esa Está buena Esa Te la sacaste Del dicerario Me ríe como loco Ay, ya no contesto Y ahora ¿Cómo le vamos a decir Que es broma? A quien conteste A Israel O a ti O a ti O a ti Violeta Cualquiera O dos Y al tenemos Que es el que roma ¿Ok? Ok Vamos contigo Vele marcando la casa Este es el celular Pero que boquita Tiene ¿Eh? Mensaje de voz En text Y si baja Con la verdadera Silvia O Sofía Ya me equivoqué Paz Israel Este es el de la casa Estamos volviendo loca ¿Eh? Sí ¿No habrá bajado Con Sofía? Yo creo que sí Güey No manches Te va a armar Te va a armar Para el vital San Quintín ¿Cuántos mensajes Te has mandado? Ya le maté tres Y no me contesté Ni uno Pero ahí me marca Que ya lo revisó No Dios A ver Vamos a Vamos a colgar Esta privada Y vamos a marcarle Mensaje de voz En texto Ok Márcale al celular Pero de privada Para quien trae Israel Israel vas tú ¿Eh? Va Línea privada Celular No Celular Cel El celular Para ver Si no ve el número Y le conto Entras tú Entras tú Israel Va Si contesta Ya le dices Que es lo peor de todo Pero antes que te cuelgue ¡Háblale al celular! Sí Celular Oye No contesta por ninguna Bueno Fuera No Israel En serio que te pasas de pendejo Ya nada más dime una cosa No, no, no Ya nada más te voy a decir No, no, no No, no No, no No manches ¿Has escuchado como soy el panda show o no? Yo creo que no A ver Va Márcale 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 En calientito Márcale El que sea Pero Tenemos que decirle que es broma Porque yo creo que sí se ve sobre Sí, Sofía Contesta, Diana Entro yo Pero ya ningún Sí, marca la casa también Mensaje de voz en texto Compadre Ya se armaron los guamazos ¿Estás ahí Israel? Israel Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Te digo que ya se armaron los guamazos Ya valió borro Buera, buera, nalgas de ti, bole No manches Me sigo riendo, no manches Oye, ¿de qué libro vaquero sacaste esa, Violetita? Del mismo libro, de las bromas De Joe Hansberger No, no, no Es que no sé cómo se llama Joe Hansberger John Hansberger Joe Hansberger Ahí ves ¿Cuál edición? ¿74 o 86? Este, creo que 86 En el apartado de Lulu Petit ¿El apartado qué? De Lulu Petit Ay no manches, ese no existe Tú me estás pitorreando No, no, Petit Existe No, no existe El libro sí, pero es el apartado no, Petit Contesta Contesta, mi hija, contesta Tenemos que decirte que es broma Tenemos que decirte que es broma No podemos dejarlo así Mándale mensaje a tu vieja ¿Ya le mandaste mensaje, compañero? No, no, no ¿Por qué no contesta en un lado, Dios? Mensaje de voz en texto Ya valió mal ¡Oh, Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, Dios! Deja Te voy a mandar un mensaje A ver qué me dice Ok Va, va, va Márcale la güera, güera Nachas de table Contesta, güera No contesta la güera ¿En qué colonia vive la güera? En Álvaro Obregón ¿En qué colonia? Piloto En la piloto Si ahorita vamos en la unidad móvil Nos dejan sin llantas No, ya no contesta la güera Tengo el número de mi hermana Solo que le marquemos Ella vive a una cuadra de ahí también Dame el teléfono de la hermana Dame el teléfono de la hermana Buena solución Que vaya por la güera Y que rápido nos diga Y que le podamos decir Porque el tiempo se nos viene encima Se nos viene encima Gánate tu panda Twinkie Escuchando el Panda Show Y haciendo tú tu broma Manda el correo electrónico Aquí era una broma ArrobaYahoo.com No, pandita, no lo tengo ¿No tienes el de la hermana? No, se me fue Pero adentro, compañero No manches Es que tu vieja ya no contesta Y no tengo otro número Esos dos Oye, pandita Mande Se pasó de perra la Violetita No, mancha Ay, oh ¿Ya viste cómo te está diciendo Violetita? Tenga cuidado Si no lo voy a morder al güey ¿Cómo que se pasó? Ay, qué feo se oye No manches Horrible Ay, no Ya entró el mensaje Vámonos a la casa ¿Qué propones? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la terminamos? Vete, ya me preocupé, compadre Déjame ver A ver si puedo conseguir otro número Dame un segundo A ver, déjame checo Bueno, mientras seguimos insistiendo Marquenle bien, veloz Esos dedos Tienen que tener habilidad no solamente para las máquinas Y para el teléfono Nada más para que te Los uses ¿Cómo los usas? Oye, si no nos da tiempo ¿Cómo la vamos a terminar? Aquí lo tengo, Panda Échamelo Ese es el 01150 Ok, estamos anotando el número telefónico De seguro De verdad Siento que ya se fue con la güera Perdón Hola, Sofía Vamos, que imagínense nada más Que estoy acá Dormiendo Sofía Así como llegue la otra ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Cómo no? ¡Ah, Soquito! Apúrate, Israel Que se nos ve el tiempo Apúrate Israel, apúrate Que se nos ve el tiempo Ándale ¿Cómo se llama tu hermana? Igual, Diana ¿Diana igualito que tu esposa? Sí Ok Ojalá se nos conteste ¿Cuánto tiempo nos queda producción? No ¿Neta tan poquito? ¿Qué se me hace que le vas a tener que mandar por mensaje de texto? ¿Cómo se llama el panda show? Tampoco contesta tu hermana Es que es tarde No es cierto No es cierto, no, no es tarde Marca al que sea Pero a ver si tenemos suerte Pero marca ya Me lleva la que me trae Me lleva la que me trae Buena Bueno Buena Buena ¿Cómo se oye el panda show? Ay, Israel Gracias Buenas noches Buenas noches Pásela bien Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Síguenos dando datos Síguenos dando datos Eh, pues yo creo que es Peluquera 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 Ajá Las chuecas Todo esto Claro, ¿qué? Sí ¿Qué? ¿Cómo es físicamente? Ella es chaparrita, güerita Pues el prototipo Chaparra Blonjura Prieta Ajá Podón No, no, no Tiene Tiene muy buena Como todas las de aquí Pues que ¿Qué diferencia hay? Haz de cuenta Haz de cuenta Tu mamá, pandita Por eso, pues como todas ¿Cuál es la diferencia? Describe a mi jefa, Violetit Y ya con eso está Señores, marcamos Desde el Panda Cool Center Las bromas están En tu show Hola, yo soy Hanna Yo soy Ash Y somos Ash Y están escuchando El Panda Show Que hasta se me pedó Lo baboso de hoy Las bromas en el Panda Show Échale ¿Cómo te llamas? Yo, Sofía ¿Cómo? ¿Cómo? Sofía 30 mil pesos ¿Por quién vas a pedir? Juliana Mensaje de voz En texto Ay, no puede ser Me lleva el tren ¿Ya estará dormido Israel Tu señora? Es muy temprano Es muy temprano Pandita Yo creo que Ha de estar este Con Sancho A ver si contesta Buena ¿Y doña Diana? Buenas ¿Habla la mujer de Israel? Uy, uy, uy Qué carácter Yo creo que ya sí están jetones Esa no era tu esposa ¿Verdad Israel? ¿No era tu esposa la que contestó? Sí, 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 sí Tiene veinticinco, veintiséis años ¿Tiene veinticinco años? Sí Ok Ok Entonces no es doña Diana Doña Diana Más tutera De tú Me lleva, no contesta Buena Sí, Diana ¿Quién me habla? Hola, buenas Soy Sofía Este, ese ratito Estuve hablando con Isra Y este Pues me dijo que Me comunicará contigo Para ver qué onda Con el dinero Este, mañana ¿Qué hora paso? Con los treinta Que me va a prestar Me dijo que Que te llamara Pues a qué hora paso Por él ¿Él te confirmó El préstamo? Sí Sí, claro Pues mira La verdad Se me hace muy extraño Porque si él Te hubiera confirmado El préstamo Sí Pues a mí Él me lo hubiera hecho Esta vez Pues bueno No sé si sea extraño No, pero pues Te estoy hablando Porque él me dijo Que te marcara Para ponerme de acuerdo Carapazo No sé qué tiene de extraño Digo Oye, discúlpame Este, pero El tema en el que me estás hablando No, no me parece Ah, no Yo te estoy hablando normal Digo, él me dio tu número Y me dijo que me pusiera de acuerdo Digo Si quieres ahorita te canto Con mariachi O no sé Como quieras Para que te guste Pero Pues yo te estoy diciendo Lo que me dijo Isra Quiero saber si es personal esto O qué onda ¿Cómo personal? A ver Pues sí A ver Porque tú Bájale dos rayitas A ver Porque si Bájale dos rayitas ¿Sí? No, burguesita Tu pinche madre Ay, sí, hombre A mí No me ofendas Y lo que tengas No, no, no Lo que quieras Que tú eres una santa Ya me van a canonizar Mija, ¿cómo ves? Mira, yo no tengo nada que hablar contigo Qué pena por Israel Él trabajando y tú de zorra Chingas a tu madre, perra Tú dos veces Y qué Así que dime cuándo paso Esto sí se puso De pero de azul Oye Israel Israel Esto sí ya se puso cañón Pero bien cañón Oye Ahora tienes que hablarle tú Tienes que hablarle tú Porque obviamente Tienes que darle la razón Un poquito a Ey, ey Ese ruido Qué tranza Ay Israel Israel Bájale a tu radio Por favor Allí en Texas Bájale a tu radio Nos vas a dejar Sordos Hijo de que alemán ¿Qué le hiciste a la radio? Ya, perdón Perdón, perdón Hiciste que me quedara pegado Animal Oye Oye, ve preparando Porque ahorita vas a entrar tú Supuestamente te habló Te habló esta Sofía Pues para quejarte Y tú le tienes que decir Efectivamente que sí A ver, vamos a marcarle otra vez Vas, este Sofía Vas Antes de marcarle Vamos a echar otra llamadita Ok, ya te la agarraste Ok, ya te la agarraste Ya la, ya tienes Eres peluque De peluquera Este, rabalera Ya la tienes Ya la tienes Espérate, espérate Está regresando la llamada A ver, a ver Oh no, no era Pensé que estaba regresando la llamada Ok, vamos a volver a marcar Sí Sí Buenas No contesta Oh Dios Es el celular, ¿verdad? Mensaje de voz en texto ¿Quién ya no contesta? No contesta tu vieja, hombre Israel Ya no contesta Ya no contesta Vámonos otra vez Otra vez, otra vez Si no, vas a tener que entrarle tú Marcamos al celular Las bromas están en el panda show Yo pensé que se te iba a poner más heavy, ¿eh? Pero no Ve marcando la casa Ve marcando la casa Bueno Sí A ver, mi reina Mañana, ¿qué hora pasa? Deja de estar mexicanando a la madre Hija de tu puta madre Dime mañana ¿Qué es lo que quieres? A ver, dime A qué hora pasa mañana Porque ahorita no ando en la colonia Entonces mañana para regresar para allá Y pasar temprano Dime, ¿qué hora? Ya Deja de estarme chingando a la madre Ya, ándale Si no se te va a prestar el dinero Deja de estar chingando a la madre Él ya me dijo Yo ya hablé con Israel Me dijo que sí Por ahí cambiamos Cambiamos, cambiamos 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 Entra el marido Entra el marido Entra el marido Marcamos por la otra línea Entra el marido Y bien pendiente Porque la jornada se va a switch Y cuando esté hablando con el marido Va a entrar obviamente la supuesta Silvia Estamos volviendo la loca Vas, Israel Dile, oye No me cuelgues el teléfono Te estoy hablando desde los Estados Unidos No, esa era la casa Era línea privada por la casa Eso me contestó, ¿no? Bueno, sí ¿A dónde le contestó el marido ese rato? En la casa, ¿no? A la casa, a la casa, ¿cuándo? ¿Pensaje de... Sé lo que le digo a usted, güey Pero pues marcó el celular Está bien, güey Ay, Dios Piénsale, pelos Está bien que no tener pelo no te ayuda mucho, pero... Por lógica Marido, casa Silvia, celular No contesta Ya se puso sus moños la esposa, ¿eh? No, ya valió madre No manches No manches A ver, vamos marcando Deja, le mando Le mando su mensaje Mándale un mensaje Dile, contéstame, contéstame, contéstame Voy Pendiente, Violetita Pendiente Vamos al... Vamos al celular contigo Ok A ver, güera, güera Nalgas de té y bolera ¿Por qué me cuelgas? Mira Mío Mija de tu puta Marino ¿Qué es lo que quieres? Pues del dinero A ver Ahorita voy a bajar De verdad Y me vale madre Hasta las consecuencias ¿Eh? Me vale madre Y ya ahorita Vas a ver ahorita ¿Quieres desmadre? Ahorita no ando ahí Mejor ahorita De tu deencia Porque ahorita no ando ahí Mi reina ¿Eh? Pues ahorita Ahorita verás Hija de tu perra madre Ahorita me vas a comer Yo sí tengo huevos Para irte a reventar Tu puta madre Y ahorita me vas a comer Ay, fíjate Ya, a mí también Dinero A mí no me importa Si tienes o no tienes Bueno, bueno Alguien se te oye Paz, rey Paz, paz Eres tú Eres tú Paz Esta es la casa Ya el otro No te rías No te rías Concéntrate Concéntrate Trabajando Y haciendo bromas Perfecto Y nosotros Marcando los dos manos Estamos volviendo loca No contesta No contesta Vámonos El celular Bien calientito Chin Ya corté Otro teléfono Baboso Márquenlo Márquenlo Buena, buena Análisis de Tifo Está buena esa Está buena esa Te la sacaste Del dicerario Me ríe como loco Ay, ya no contesta ¿Cómo le vamos a decir Que es broma? ¿A quien conteste? A Israel O a ti Violeta Cualquiera de los dos Ya tenemos que decir que es broma ¿Ok? Ok Vamos contigo Vele marcando la casa Este es el celular Pero que boquita tiene Pero que boquita tiene ¿No habrá bajado con Sofía? Yo creo que sí We No manches Te va a armar Te va a armar Pandita de San Quintín ¿Cuántos mensajes Te has mandado? Ya le maté tres Y no me conteste ni uno Pero ahí me marca Que ya lo revisó No Dios A ver, vamos a Vamos a colgar esta privada Y vamos a marcarle Mensaje de voz en texto Ok Márquenle al celular Pero de privada Para Va Quesadillera Este Peluquera Ok Describe la mamá De David Cariño Bueno A ver Apestosa Peluquera ¿Por qué me cuelgas? A ver 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 Que le tienes que estar pidiendo dinero a mi esposo hija de tu perra madre Ay hermana Pues le pido porque quiero Y cuál es tu problema Esto no se va a quedar así Y luego Te invito a tomar un café para pedirte el dinero o qué Bueno ¿Qué chingados quieres? Pues el dinero A ver 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 Contigo Y si Y si Si te dijo él que te va a prestar el dinero pues háblale a él Y le voy a decirme que tu naca, gata, peluquera no me lo quiere dar y pues arréglate tú con él Sí, monaca, peluquera y tú qué eres Y vas a ver cómo es verdad que él sí me lo puso Eres una perra de primera Ajá ¿Y luego? ¿Por qué crees que por tu pinche bonita cara? ¿Bonita cara? ¿Y? Por favor no me lo mando en camiones como tú Ni siquiera eres una jodonga, marrana, cochina, zorra, bueno Ay, por Dios, me da risa Me da risa de verdad, en serio Qué lástima por ir a tú andas acosándote con el de la tienda, con el de la recaudería Bueno, no hombre, te dicen la nalga pronta Ay, ¿cómo crees? Sí, fíjate No, ya sabía, fíjate también, ya sabía lo que decían a mí A mí nada más dime cuándo paso por el dinero y punto A mí, mira, son tus nalgas Se la va yo Señores, después del corte comercial Vendré en real a decirle a su esposa Oye, ya me habló Silvia, pues dale los 30 mil bolas Y le va a decir Oye, aparte con quién anda, sé que ya me llegó el chisme Veintisiete después de la hora Treinta y tres minutos después de la hora Buenas noches, escuchas el Panda Show Internacional Y bueno, regresamos en este miércoles veintitrés de octubre Y bueno, por regreso hasta Texas A ver, vamos a hacer el planteamiento bien de la respuesta de la pronta Bandita, ya van como tres veces que me marca No manches Sí, esta cabrana, si no le hablamos rápido se va a ir a hacer un desmadre Oye, pero, 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 a ver, pero, a ver ¿Qué te ha dicho? No, no, me marcó, pero no lo he contestado O sea, ¿te llamó ella? Sí, ella me ha marcado, ya van tres veces que me marca Ok, bueno, entonces, a ver Dime una cosa, ella se escucha a dominante, ¿ok? Ajá Ella se escucha, ella se escucha bastante dominante ¿Cuál es la relación, cuál es la relación o cómo es la relación entre ustedes dos? ¿Quién manda en la relación? Pues yo creo que tomamos decisiones de común acuerdo No, no, no hay una, aquí un cabrón que mande o... Bueno No, no, realmente no Ok, yo propongo lo siguiente, no sé si usted es de acuerdo Al momento que ella diga, bueno, tú dices, a ver, a ver, a ver, mi amor, o Diana, o chiquita ¿Cómo le dices de cariño? ¿Cómo te refieres a ella? Güera Oye, güera, oye, güera, a ver, a ver, este, tengo que decirte una cosa Me habló ahorita a Doña Sofía, a la señora Sofía, o Sofía, o como te refieras a Sofía Me habló, yo le di la instrucción que te hablara a ti por teléfono para que le diga a los treinta mil Ella te habló en buenos términos, según me dice, y después la empezaste a insultar ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Tú la vas a empezar a cuestionar, ¿ok? Porque obviamente la ofendida es ella Al momento que te responda, te responde, oye, aparte también me dijo, ¿sí? Que andas de coqueta con el de la tienda y con el de la caudería, a ver, ¿qué pasó? Ahora le va Y empiezas a cuestionarla Aquí depende mucho tu chamba para poder reventar bien la broma, ¿eh? Ya va Listo, señores, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional Un saludo muy fuerte para el Panda Show de su brother Eric Rubin Las bromas en el Panda Show ¡Excelente! Échale, compadre, échale Ya la tenemos Échale Quieres poner todo en su lugar ¿Y si no le contestaste es porque estamos hablando con... Con, con, sí, con... Sofía Mensaje de voz en texto ¡Oh, Dios! No contesta No contesta ¿Sabes qué piensa? Yo creo que piensa... ¿Tienes alguna forma de... ¿Me estás marcando? Pero... ¿Tenemos otro? Sí, sí, déjame, le mando un mensaje, permíteme Mándale un mensaje, dile, te estoy marcando, contéstame Permíteme Le estamos marcando por línea privada Porque hace rato le marcamos por línea local Hijo, esto se va a poner bueno, ¿eh? Correo electrónico para bromas Quiero una broma Arroba yahoo.com Nombre, teléfono, me redacta su broma y listo Ya le mando Ya se lo mandé, pandita ¿Ya? Ok ¿Qué le pusiste? Contesta, nada más le puse Ok, perfecto Estoy marcando Va Que conteste Que conteste, que conteste Ay, Dios, no contesta A ver, confírmeme Hace rato que le marcamos Y le marcamos por línea local, ¿verdad? Ahí está ¿A Diana? Dios, no sé por qué no contesta ahorita No tengo idea Ya se debe estar agarrando el chingadazo No Oye, por cierto ¿Y si bajó con la vecina? Está a una cuadra de ahí, panda Está en cortito ahí Bueno, y ahorita le dijo que no estaba en su casa Y es que no quiero marcarle el dinero local porque por ahí nos puede agarrar Panda Márcale de... Márcale a... A mi casa Marco A ver, usamos el teléfono de la casa Mensaje de voz A ver, déjamelo saco de volada, espérame A ver, espérate Pues yo también y jugamos espadazos, va Vamos a jugar A ver, ahí te va Viene, dame el teléfono ¿Cuál es? Ahí te va Es... 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 Cuarenta y siete cincuenta y cuatro Cuarenta y siete cincuenta y cuatro Ok Háblale al celular No, Noemí, al celular no porque no contesta ya al celular Háblale al celular Que no, que al celular no A su casa Ok Acuérdate, luego luego no le des oportunidad Oye, ¿qué pasó con ti? ¿Por qué no me contesta? Chintrolo Es en el cinco antes, ¿verdad? Nada más así directo cuarenta y siete O le ponemos cinco Pues que es teléfono de México De allá del distrito federal Es de los que... No, porque está mal Está mal Está mal A ver, repítemelo A ver, ahí te va Este, yo lo marco Cero once cincuenta y dos cincuenta A ver, déjame escuchar Pues para saber dónde está el error, güey Uy Me mueven las líneas así como chale Me lleva el tren Viernes de clásica Entribote en megustatumamá.com Ok Voy a volver a marcar Israel Órale Porque algo se hubo mal Ahí está, ahí está Oh Dios Qué nervios Buenas Qué pasó Chupón Me habló esta señora Que se acaban de aventar un raro Ay, Israel Vete a la chica Que te pasas de listo ¿Eh? Espérate, no me puedes Tranquila Vamos a hablar No me dijiste toda la tarde Que te la mandara ¿Por qué el comentario de te pasas de listo? Falta que nos haya pasado O nos esté pasando Lo de otras ocasiones Que ya le marcaron Le dijeron que es una boda No, no, no No le han marcado Me dijo que me pasaba de listo Porque yo la tarde le hablé Y le dije Yo le voy a dar tu número de teléfono Para ver si tú eres Tú te arreglas con ella A ver si muy chingona Le dije Sí, dámelo Yo soy Juan Camané Y ella a mí me la pela Y la tenga Ah, ok Bueno, entonces ¿Por qué te colgó? Ok Vamos otra vez Y Luis ¿Por qué me cuelgas? Oh, Dios Contesta Diana, contesta, Diana Buena Fuera No me cuelgues Espérate Vamos a hablar bien Yo te dije Yo nada más te voy a decir una No, no, no A mí no me vas a decir nada Yo nada más te voy a decir No, cállate tú la boca Y escúchame tú a mí Tranquilízate ¿Por qué me callas? Espérame Espérame, déjame Te explico una cosa Y ahorita me callo Y dejo que tú hables Permíteme un segundo ¿Qué me vas a explicar? ¿Con qué piensas de hecho Habla y me insulta? ¿Qué le pasa a la hija De su puta madre? ¿Eh? ¿Qué te dijo? Dime, ¿qué te dijo? No te hagas pendejo Si bien que sabes Vete a la chingada a Israel Tranquilízate Tranquilízate ¿Sí? Tranquilízate Oye Escúchame Mira, si muchas pinches ganas Tienes de prestarles dinero Préstaselo A mí no me importa Pero a mí que me deja De estar chingando ¿Sí? Pero simplemente Dime una cosa A mí Dime una cosa Yo te dije Te dije en la tarde Te hablé contigo Y te dije en la tarde Le voy a dar el número Para que tú te arregles Y ya le pongas Un alto definitivo A esto ¿Sí o no? No pudiste ponerle El alto definitivo No, no Que tú me dijiste Que tú ibas a decir Y que tú la chingada ¿Dónde está Lo que me dijiste? Pues yo le iba a decir ¿Pero por qué Me empieza a hablar muy Porque No, no, no ¿Qué la defiendes o qué? No, no, no La estoy defendiendo Yo por eso Te estoy diciendo a ti Tú le vas a poner un alto Te dije a ti Tú en la tarde Me dijiste No, yo soy muy chingona Yo le parto a la madre Entonces Yo por eso le di el número Para que tú le pusieras Un alto Yo estoy hasta la madre Que me estén fastidiando Pues ahorita voy a ir No se lo pude decir por teléfono No se lo pude decir por teléfono Pero ahorita Ahorita verás Fuera A ver, espérate Va Violetita 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 Vas tú, vas tú, vas tú Vas tú, vas tú Le vas a hablar Y le vas a decir Que ya hablaste con Israel Y que dijo Que iba a hablar con ella Y supongo que ya habló contigo O algo Así que voy Dile que no estás en tu casa ¿Ok? Que no estás Porque acuérdate Que vives a la vuelta Pues mañana tengo que ir Porque no estoy en la colonia Mañana voy ¿A qué hora se me hace ¿Vale? Órale Va, marcamos Marcamos Oye, ¿de qué parte De qué ciudad de Texas Nos hablas Israel? Greybine ¿De dónde? Greybine ¿Y dónde es eso De Greybine? Cerca de Dallas Entre Dallas y Fort Worth Ah, ¿y te gusta ir a Dallas O no? Pues ya fui Ya vine Oye, pues un saludo A la gente ahí en Texas Que por cierto Saludos a la gente ahí en San Antonio A través de Radio Fórmula Network ¿Qué onda? Platica a mi Israel ¿A quién le hablamos? Mira, lo que pasa es que Tenía una broma De mi hermana De mi hermana, ¿verdad? Que descubrimos que salió Tortilla Ella es casada Ella es casada Y tiene dos bebés Ok Pero ahora Mi esposa se dio cuenta Que anda con una mujer ¿Pero eso es verdad O es la broma? No, eso es verdad Eso es verdad O sea, tienes Tienes una hermana Que de repente Tienes una hermana Que de repente Después de tener una familia Y tener dos hijos Y todo Se dio cuenta Que sus preferencias sexuales Son por ¿En serio? Ajá Guau Bueno, ¿y luego? Entonces Lo que pasa es que Ahorita estuve mensajeando Y llegó su Ahora sí que su novia A la casa Entonces ya no podemos hacerla ¿Verdad? Porque está ahí Con mi esposa De hecho, viven ahí juntas Mi esposa Y mi hermana Pero Yo Oye, espérate No, no manches ¿Cómo que viven juntas Tu hermana y tu esposa? Tu hermana te va a bajar A tu vieja Güey Tienes al enemigo en casa No manches No, no hay que curarnos De espantos Cuando está No, Israel Israel, no hagas eso No hagas cosas buenas Que parecen malas Entonces Entonces vas a cambiar la broma Así es Si es posible ¿Verdad? Claro ¿A quién? Tengo A mi esposa igual Pero Hay una señora Que vivía aquí Aquí Donde yo estoy En Dalar Y hasta en México ¿Verdad? Esa señora me ha hablado Por teléfono Que le presté dinero Y mi esposa A mi esposa No le cae Porque dice que es muy Muy loquilla ¿Verdad? No, no le cae muy bien Entonces yo a mi esposa Le estuve mandando mensajes Ahorita Y le dije No, pues si me habla La señora Le voy a decir Que te hable a ti Que se arregle contigo Y me dijo ella No, pues si ella me habla Yo le voy a decir Que se vaya a chingar A su madre Y cosas así ¿Verdad? Entonces no sé Si es posible Que Entonces ella me dijo Que la señora Esta no le cae Y de hecho Si no le cae Para nada Entonces quiero ver Si es posible Que le pueda hablar No sé Violeta O cualquier otra persona Y decirle Que ella tiene una estética Y decirle Oye me dijo Israel Que Que se hablara Para que nos arregláramos De lo del dinero Me dijo Que tú me lo ibas a prestar Y ella Se va a enojar Me dijo ¿Y de cuánto Y de cuánto dinero Se supone Que este Que Que se está hablando Mira Ella quiere Treinta mil pesos Y me deja empeñada En una camioneta Ok ¿Cómo se llama la señora Que vive acá en México? Que Se llama Sofía Sofía Muy bien ¿Tu esposa Se llama? Diana Diana A ver Dame el teléfono De tu esposa ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el área? Ese Es el teléfono celular De México Es 04455 A ver Espérame Entonces ya me confundí ¿Tú es tu esposa Vive acá en México? Sí Tu esposa 437 A ver Espérame Ya nos hicimos bolas Porque me habló De la esposa De la hermana Y que él vivía allá Entonces creo que Entendí mal Porque entonces La hermana y la esposa Viven acá En México Y él vive en los Estados Unidos Entonces la mujer Que pide dinero Presado También está de este lado Entonces yo no sé Y cómo usted Y cómo usted le enjuague Ok Entonces tú vives solito Y ya no vives con tu esposa No, no, no Mi esposa está en México De hecho ellas son vecinas Ellas son vecinas Ellas son vecinas Ahora Pero ¿Por qué Sofía Te pide el dinero Presado a ti? Lo que pasa es que Ellos me ayudaron a mí A venir para acá A Estados Unidos A la familia de ellos Hace muchos años Hace como cinco años Y realmente Pues tal vez Piensa que le voy a Yo el favor Se los pagué ¿Verdad? Pero piensa que Que le Le voy a prestar Este dinero Tal vez por el favor Que ellos me hicieron Ok Entonces Sofía Es de familia De polleros No, no, no Ellos estaban aquí Cuando yo me vine De México Para acá Ah, ellos te echaron El paro Ok Vámonos Violetita Vamos a marcarle Entonces a Diana Este es un nuevo Para Super Violetita Este Pandita Diga Violetita Que se ponga Bien perra Bien perra Oye, no, oye Te está diciendo Perra Violetita No manches No te dejes No te dejes Mira Este Ella tiene una estética Que le diga Que es una peluquera Que Piojosa Pues estás así Ya se va a prender De volada Ok A ver Más o menos Sofía ¿Qué edad tienes? Una señora ¿De qué edad? Como de cuarenta Y algo Cuarenta y dos Cuarenta y tres Ok Y es Es media Verduble O media Como media ¿De qué código postal es? ¿Perdón? ¿De qué código postal es? No, pues es media Bandilla Media 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 Añerita Vamos a decirle así Ok Bueno, entonces A ver Tú te vas a llamar Sofía Ya hablaste con Israel Israel te pidió Que hablar con él Entonces no le vas a decir Me puede prestar Ya hablé con Israel Me pidió que hablara con usted Este cuando me va a dar Los treinta mil Mañana los necesito Para mañana No, que cómo no Se te va a poner al tiro Sí, que le diga Que le diga Bandilla Que le diga Porque supuestamente Ella nos va a empeñar Al camioneta Y que le diga Y me cuidas bien Esa camioneta Porque eres una india Que no sabe cuidar Ni un carro Siempre andas en camión Así, así cosas Así, ¿me entiendes? Ok ¿Vale? ¿Vale?